Ante la montaña de críticas a través de las redes sociales y los medios de comunicación, el alcalde de Valledupar, Mello Castro, decidió suspender las obras que se adelantaban al pie del cerro conocido como Desicolac, donde se pretendía construir una vivienda de tipo familiar. Los argumentos jurídicos son que desde antes de hacer la compra nosotros verificamos todas las leyes que rigen esta parte. Los que me conocen de toda la vida saben que mi preocupación por causas ambientales no es algo de momento ni de un show para mostrar un tuit o alguna cosa en las redes sociales. Toda la vida lo hemos hecho y toda la vida hemos contribuido en la medida de nuestras posibilidades a mantener un mejor mundo. Cuando verificamos esto y precisamente por ese afecto a la naturaleza nos dimos cuenta que habían unos lotes en venta, queríamos comprar un nuevo lugar donde vivir, verificamos toda la ley que rige el municipio de Valledupar y por supuesto la ambiental fue la primera que verificamos, nos pareció maravilloso. Estaba viendo muchas críticas de muchas personas desde el punto de vista ambiental. Creo que la mejor garantía que pueden tener de estas propiedades y está muy bien que se hagan estos requerimientos es que una persona que efectivamente se ha preocupado todo el tiempo por mejorar las condiciones ambientales propias y de las personas que le rodean, esté a cargo de un proyecto de esto. Como lo dije en la columna que presenté en el pilón el jueves, desechamos un primer diseñador del proyecto porque no respetó la relación con el cerro y quería hacer una gran mole de cemento. Y le dijimos, esta no es la idea. Desde el principio te dijimos que queríamos un proyecto minimalista que estuviera en absoluta armonía con el entorno. Y eso fue lo que hicimos y afortunadamente encontramos una persona que entendió nuestro deseo y lo consiguió. Muchos se preocupan por esta situación, pero lo que nos extraña es que no se preocuparon cuando toda esta parte que ustedes ven aquí es puro cemento, es pura basura producido de años y años de desechos que los carromuleros y estas personas que consuetudinariamente echan la basura donde les da la gana en Valledupar lo habían metido. Entonces, la mayor parte de esto que está aquí fue basura que se sacó del lugar. Y si eso está así en estos momentos es precisamente porque se tenía que estar al nivel de la carretera. Yo hubiese preferido que estuviera más alto, pero la ley dice que debe estar al nivel de la carretera. Entonces, si estamos haciéndolo todo con la ley teníamos que aceptar esa parte y teníamos que manejarlo de esa manera. Ah, ¿por qué se inicia antes de que la licencia esté en firme? Precisamente porque hay que hacer unos preliminares en los cuales cuando se va a iniciar la construcción se tiene que saber realmente qué es lo que hay en el terreno porque una cosa es lo que dicen las máquinas y los artefactos de los geólogos, de los topógrafos y otra cosa es lo que se sabe ya cuando se inicia la operación. Entonces, como la curaduría hizo algunas sugerencias que tenían que acatarse en el momento de los preliminares uno también observa si hay que realizar otros cambios que el terreno determine. Por eso se inició los preliminares. No se ha iniciado la construcción aún. Nosotros somos respetuosos de la ley. La actual propietaria del predio dijo que este territorio, este terreno perteneció antes a la familia Castro la misma del alcalde de Valledupar. Bueno, estos terrenos fueron donados por Pepe Castro. Ustedes saben que todo este territorio era una gran hacienda de Don Pepe. Esta parte se conoce como el lote F de Santa Rosaría y ustedes saben todos los años que duró esa urbanización allí. Entonces, esto pasó a algunos otros de los herederos de Pepe Castro. Nosotros se lo compramos a alguien que le compró a los herederos de Pepe Castro.